La exalcaldesa del municipio de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, fue absuelta por el Ministerio Público en donde se le seguía un proceso por presuntas irregularidades en el uso de sus funciones. El fallo de segunda instancia fue proferido en sala conjunta por las Procuradurías de La Guajira y del Magdalena. Cabe mencionar que en fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Valledupar había sancionado con cinco meses a la ex burgo maestre. Los hechos se remontan a una denuncia presentada por un caso registrado en junio de 2017 cuando fue reportado un accidente en Valledupar donde se vio involucrado un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP.